Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a contar sobre los países que están en riesgo de desaparecer por los efectos del cambio climático o que ya están teniendo graves consecuencias con desastres naturales como inundaciones extremas o subidas del nivel del mar. Parece difícil de creer, pero cientos de miles de personas alrededor del mundo ya están teniendo problemas y viendo que pueden perder sus hogares. 1. Maldivas. Es el país más bajo del mundo, con niveles máximos y promedio del suelo natural de solo 2.4 metros sobre el nivel del mar y 1.5 metros respectivamente. Más del 80% de la tierra, de ese país insular que se encuentra en el Océano Índico, se compone de islas de coral que se elevan a menos de un metro sobre el nivel del mar, lo que coloca a Maldivas en riesgo de quedar sumergida por el aumento del nivel del mar. Según las estimaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, si tomamos en cuenta el ritmo actual, el aumento del nivel del mar sería lo suficientemente alto para que las Maldivas sean inhabitables en 2100. Malé, la capital de Maldivas, es una de las islas más vulnerables, por lo que fue rodeada de diques para protegerla de inundaciones y se han planeado diversas adaptaciones a la infraestructura de la isla para hacer frente a las amenazas del cambio climático. Los efectos negativos en las islas incluyen problemas para los arrecifes de coral, así que por todas estas implicaciones para su territorio, el gobierno de Maldivas ha sido de los más activos en cuanto a estrategias para revertir el cambio climático. Desde el 2017, el objetivo del país es ser de los más bajos en emisiones de carbono. 2. Kiribati. Es un país insular que se localiza en la zona central oeste del Océano Pacífico, al noreste de Australia. Se compone de 33 atolones coralinos y una isla volcánica. Debido a su baja altitud, es otro de los países en riesgo de desaparecer por el aumento del nivel del mar, lo que podría pasar dentro de varias décadas. Actualmente hay planes para mover a los habitantes de Kiribati hacia países cercanos como Australia o Nueva Zelanda, y es que la altitud del país está por debajo de los 2 metros, mientras que el agua sube a un ritmo de 1.2 centímetros al año. Desde 1989, la ONU informó que Kiribati se encontraba en riesgo, y solo una década después sus islas, Avanuea y Tehuacaraguaba, desaparecieron. En la actualidad, las marejadas ciclónicas hacen que el mar invada la tierra con frecuencia, lo que deriva en que se contaminen las reservas de agua dulce, se dañen los cultivos y se inunden las casas. Anote Tong, expresidente de Kiribati, ha dedicado más de 10 años a viajar a diferentes países para hablar de las nefastas consecuencias del cambio climático y de la situación de su país en la búsqueda de posibles soluciones para revertir los efectos que ya están experimentando. Algunos kiribatianos ya se han mudado, pues creen que el problema no tiene solución, mientras que otros residentes han construido muros con rocas de coral que solo sirven temporalmente. Aunque se ha proyectado la construcción de una plataforma flotante, se ha descartado porque implicaría un costo de 2.000 millones de dólares, cantidad que resulta impagable con los recursos de Kiribati. Nueva Zelanda ha permitido el ingreso de 75 kiribatianos cada año, como respuesta a las peticiones de ayuda. 3. Vanuatu La ONU ha calificado a Vanuatu como el país más vulnerable del mundo a los desastres naturales. La principal amenaza que enfrenta el país es el aumento del nivel del mar, seguido de la alta tasa de formación de ciclones. Vanuatu se ubica en el Océano Pacífico Sur y es parte de los pequeños estados insulares en desarrollo que se encuentran amenazados por los efectos del cambio climático. Una de las consecuencias directas que ha experimentado Vanuatu es el aumento de fenómenos meteorológicos extremos que destruyen los cultivos, afectando a la población. En 2015, Vanuatu se vio azotado por el ciclón Pam, que afectó al 60% de la población y destruyó el 94% de los cultivos. Otros problemas que están afectando a Vanuatu son el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la acidificación del agua en el océano. Por todo esto, el país se ha convertido en una voz principal que defiende la reducción de gases de efecto invernadero y se ha comprometido a implementar el Acuerdo de París, un tratado internacional que tiene como objetivo limitar el calentamiento global. 4. Tuvalu Es un país insular de Oceanía que consta de cuatro arrecifes de coral y cinco atolones que cubren un área de 26 kilómetros cuadrados. Su altitud promedio es de cinco metros por encima del nivel del mar, y desde 2001 el gobierno tuvaluano anunció que las islas tendrían que ser evacuadas en caso de que el nivel del mar siguiera aumentando. El país se ha visto afectado por las mareas altas que van acompañadas de tormentas y ha pedido ayuda a países vecinos como Australia o Nueva Zelanda. Este último aceptó recibir anualmente a 75 tubuluanos, pero Australia rechazó las peticiones. Actualmente, Tuvalu experimenta los efectos de El Niño y la Niña, fenómenos climáticos que se relacionan con el aumento de temperaturas en el Pacífico Oriental Ecuatorial. Desde 2016 se implementó un sistema de alerta con satélites para preparar a las islas periféricas ante desastres naturales. Al igual que Vanuatu, Tuvalu fue afectado por el ciclón Pam, que causó daños en casas, cultivos e infraestructuras. Mientras que en Nui, una de las tres islas principales, el agua dulce quedó contaminada y en general fue la más afectada. Además, Nui y Nukufetau perdieron el 90% de los cultivos. 5. Islas Salomón Desde hace más de 5 años, Islas Salomón ha advertido que su supervivencia se encuentra amenazada porque el país podría quedar hundido debido a los efectos del calentamiento global. Este país insular se localiza en Oceanía y forma parte de la Mancomunidad de las Naciones, una organización de 54 países que comparten lazos históricos con Reino Unido. En Kuwait han sufrido diversas afectaciones y el tamaño de la isla se ha reducido un 50% por la subida del nivel del mar. Cada vez que hay una tormenta o un ciclón, el nivel del mar sube inundando las casas. Por otro lado, cada vez hay menos peces alrededor de la isla. Esto puede deberse a la decoloración de los corales por las temperaturas más cálidas, lo que complica la supervivencia de las familias, pues muchas dependen de la pesca para alimentarse y para vender en el mercado. Las islas Kuai y Nogongozila, que se encuentran en la provincia de Malaita, han experimentado un aumento en la temperatura del mar, decoloración de los corales, subida del nivel del mar, erosión costera, salinización del suelo y cambios en los patrones de las mareas, lo que ha tenido un impacto negativo en el ambiente marino. En la última década, los isleños han tenido que construir muros de piedra para intentar contener el agua, pero este recurso ha resultado insuficiente. Aunque muchas familias quisieran mudarse hacia el continente, no cuentan con recursos suficientes para costear la mudanza. 6. Islas Marshall Se encuentran en el Océano Pacífico en la región de Micronesia, y sus 60.000 habitantes se enfrentan a la inmersión inminente, porque el aumento del nivel del mar es cada vez más evidente. Esto es más visible en algunos atolones y extensiones de tierra, que ya se encuentran sumergidos en la ciudad capital de Majuro. Se calcula que en el próximo siglo las consecuencias serán ya irreversibles, causando la desaparición de este país insular. Desde 2008, las islas Marshall han padecido inundaciones por mareas altas y en 2013 sufrieron una sequía que los llevó a pedir ayuda internacional. En 2013, el ministro de Asuntos Exteriores, Tony Debrom, solicitó que países como Estados Unidos promovieran acciones contra el cambio climático, y en septiembre de ese mismo año se realizó la edición número 44 del Foro de las Islas del Pacífico en las Islas Marshall, donde se abordó la manera de impulsar acciones concretas. En 2014, nuevamente hubo inundaciones, y desde entonces miles de isleños fueron trasladados a Estados Unidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió desde ese año que, al aumentar el mar, habría un efecto de salinización en el agua dulce de las islas, y comentó que los efectos adversos podrían obligar a la población a abandonar las islas mucho antes de lo que se había calculado. 7. Fiji Otro país insular de Oceanía que se encuentra amenazado por el cambio climático es Fiji, pues no solo ha aumentado el nivel del mar, sino que las condiciones climáticas se han vuelto extremas. En 2009, una tormenta provocó 19 muertes, y más de 9.000 personas fueron evacuadas. A la par, las plantaciones de caña se vieron muy afectadas y la infraestructura de la isla se resintió. En 2016, azotó el ciclón Winston, afectando a la industria y a los residentes, quienes se quedaron sin comida. Bunidogoloa ahora es un bosque tropical donde el agua salada se filtra, por lo que el pueblo fue abandonado. Este fue el primer poblado de Fiji que debió mudarse debido al cambio climático. Se calcula que otros 40 pueblos sufrirán el mismo destino en los próximos años. 8. Samoa Samoa se compone de siete islas que se encuentran en Oceanía y cubren 3.000 kilómetros cuadrados. Debido al aumento de la temperatura del agua, se han destruido grandes secciones de arrecifes de coral y al perderse estas barreras protectoras, el mar ha inundado las tierras samoanas, afectando por igual a los sectores agrícola y turístico. La mayoría de la población en Samoa vive en la costa, lo que hace al país muy vulnerable frente a los efectos del cambio climático, como ciclones tropicales, manejadas ciclónicas, inundaciones, sequías, olas de calor, erosión costera, aumento del nivel del mar y de las olas. Samoa cada vez experimenta ciclones más severos. El ciclón Evan en 2012 dañó 2.000 hogares y provocó pérdidas por 200 millones de dólares. Aunado a esto, los días más calurosos aumentan la propagación de mosquitos que transmiten el dengue, lo que llevó a que 3.200 personas se infectaran en 2017. Los días con lluvias intensas han aumentado, y en 2018 esto ocasionó que Apia, la capital de Samoa, se inundara. Diversos programas se han puesto en marcha para apoyar a Samoa, y Australia ha aportado 2.2 millones de dólares. El Programa de Apoyo al Clima y los Océanos apoya el Servicio Meteorológico de Samoa para predecir y monitorear el clima de los océanos, y The Pacific Woman Shaping Pacific Development en Samoa está ayudando a mujeres líderes para que coordinan acciones ante desastres. 9. Bangladesh Bangladesh en el sur de Asia es un país que actualmente se encuentra amenazado por inundaciones y ciclones causados por el cambio climático. Las estimaciones han establecido que los niveles del mar a lo largo de la costa aumentarán 1.5 metros. Por otra parte, el 25% de las tierras en Bangladesh se inundan cada año, lo que hace casi imposible cultivar regularmente. Debido a que la mayoría del territorio bangladesí se encuentra a menos de 12 metros sobre el nivel del mar, se calcula que la mitad de este quedaría inundado si el nivel del mar sube más de un metro. Por estas razones, actualmente el país se encuentra en la lista de las naciones más vulnerables ante el cambio climático. Las afectaciones que ha sufrido Bangladesh han causado problemas en la agricultura, el abastecimiento de agua y alimentos, la salud y las viviendas. Se ha calculado que en las siguientes décadas habrá 20 millones de refugiados debido al aumento del nivel del mar. 10. Nauru Nauru, en el Pacífico Central, es otro de los países sufriendo severos efectos del cambio climático. La mayor parte de su territorio se ha vuelto inadecuado para habitarlo, por causa de la minería, lo que hizo que las personas se asentaran en la costa y ahora su supervivencia está comprometida por el aumento del nivel del mar. Y es que el nivel del mar cerca de Nauru ha aumentado a un ritmo más rápido que el promedio mundial, y aunque la isla tiene una elevación más alta que otras naciones insulares del Pacífico, si el mar sigue subiendo se pone en peligro la infraestructura del país. Muchos de los problemas de Nauru fueron causados por actividades humanas, pero el cambio climático podría empeorar todos estos problemas, lo que derivaría en una peor situación para su sociedad de por sí empobrecida. 11. Palaos Palaos es uno de los países insulares que forman Micronesia en Oceanía. En los últimos años, su territorio ha experimentado un aumento de la erosión, lo que ha disminuido la tierra disponible. Además, el agua salada ha llegado hasta los cultivos, como consecuencia del aumento en el nivel del mar. Por otra parte, las temperaturas oceánicas se volvieron más cálidas, lo que dañó a los arrecifes de coral cercanos, generando impactos negativos en los negocios pesqueros. Se calcula que el nivel del mar en Palaos ha aumentado 9 milímetros por año desde 1993, lo que triplica el promedio mundial. Dependiendo del nivel de emisiones globales de gases de efecto invernadero, los niveles del mar en Palaos podrían aumentar entre 13.97 y 35 centímetros para 2050. 12. Comoras Comoras es un país formado por tres islas que se localizan en el sureste de África, al extremo norte del canal de Mozambique, en el Océano Índico. El aumento en el nivel del mar y las inundaciones constantes han causado severos daños en las islas, disminuyendo la producción agrícola, afectando a los arrecifes y causando problemas a los negocios pesqueros. Además, la temperatura de la superficie continúa aumentando desde 1991. La Alianza Global por el Cambio Climático es una de las organizaciones que actualmente colabora con Comoras para combatir las consecuencias del cambio climático a través de la implementación de diversos planes y políticas. 13. Tonga Tonga se compone de 169 islas del Pacífico Sur, de las cuales solo 36 se encuentran habitadas. El rápido aumento del nivel del mar ha preocupado mucho a esta nación insular y los residentes ya han tenido que trasladar sus hogares, oficinas y restaurantes para evitar verse inundados por el océano. Además, debido a la destrucción de los manglares, la costa está expuesta a tormentas y erosión. El Fondo Fiduciario para el Cambio Climático de Tonga es el único fondo nacional de toda la región que se enfoca en combatir el cambio climático. Este fondo surgió como respuesta a las propuestas del gobierno de Tonga realizadas en 2014 para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Atender este tema es urgente para el país, pues el 80% de su población vive en las costas, lo que coloca a Tonga en el tercer país con mayores riesgos ante los efectos del cambio climático. Por esto, el fondo apoya financieramente a proyectos de electrificación solar, buscando que la nación dependa el 100% de energías renovables. 14. Estados Federados de Micronesia Este estado insular que se encuentra en la región de Micronesia ha sufrido estragos por el aumento del nivel del mar, que ha causado que cementerios locales hayan quedado completamente inundados. Se calcula que para finales de este siglo el nivel del mar aumentará entre 40.64 y 157.48 centímetros, pues desde 1993 ha ido aumentando 3.1 milímetros cada año. Esto ha causado que Micronesia pierda territorio tres veces más rápido que el resto del planeta. Las inundaciones, la erosión y las marejadas ciclónicas se han vuelto comunes, comprometiendo la calidad de vida de los pobladores. Otra amenaza para el país es que, debido a su ubicación geográfica, hay una gran posibilidad de que sufra sequías por el calentamiento global, lo que colocaría a Micronesia en una situación aún más vulnerable. 15. Seychelles Seychelles es un grupo de 115 islas que se encuentran en el Océano Índico, al noreste de Madagascar. Los arrecifes de coral que están alrededor de las islas se han visto muy afectados por el aumento de temperatura en el mar, lo cual compromete la seguridad de Seychelles debido a que los arrecifes protegían a las islas de la erosión. Se calcula que un aumento de un metro sería suficiente para hundir al 70% del territorio del país, lo que pondría en peligro la permanencia de sus 99.000 habitantes. Entre 2002 y 2006, el mar aumentó poco más de 10 centímetros debido a tormentas que causaron inundaciones. ¿Y tú? ¿Has observado algún cambio negativo por el cambio climático? Déjanos saber en los comentarios. ¿Me interesa tu opinión? Visita este video sobre animales extintos para conocer otras consecuencias negativas de la actuación del hombre en el medio ambiente. Si te ha gustado dale a like, comparte con familia y amigos y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.